¿Qué es la secundaria de cada colegio? Hay tiempo de recursos en ciertos cursos de desarrollo artístico, que puede ser arte, puede ser baile, música, cualquiera de esas instituciones. Mientras que otros colegios que no invierten mucho, o que son menos caros, no le dan mucha importancia a eso. Entonces solamente le dan poquísimas horas a la semana, o se me dice... ¿Qué crees que no le dan importancia? Porque sigue todavía, me parece, con una especie de enfoque más tradicional, que se le ha decidido, en lo que a lo que importa es más... No es que sea importante, pero le doy más importancia a los tematitas lengua y ciencias, que al arte o a la educación física. Bueno, hay que rellenar cosas por ejemplo, porque no le sale ahí. Pero en otros colegios sí le dan un poco más importancia a eso. Y bastante importancia. Porque estos colegios, yo, bueno, con la gente con la que he conversado, de estos colegios, no algunos, sino... Bueno, algunos también, pero gente de administración de estos colegios, se dan cuenta que hay resultados, hay un desarrollo de competencias, al poner énfasis también en estos cursos. Que no es solamente ciencias lengua y matemáticas, sino también estos otros cursos, también llevan a mis colegios que dicen los alumnos. Entonces también inviarte en eso. Entonces mi problema lleva porque, que pena, que los otros colegios que no tienen estos recursos, no se enfocan en eso. Entonces, yo te voy a dar la respuesta. A ver, al final lo vas a tener, pero yo quiero que respondas mi pregunta. A ver, suponte que tú tienes un mal cardiaco. No te lo deseamos, aunque supongan así. Yo soy cardiólogo. ¿Tú crees que yo puedo ser muy cardiólogo si no conozco nada del corazón? Tú tienes a uno que es extraordinario, no conoce a profundidad del corazón. Uno, medianamente, no conoce nada. ¿A qué te vas a hacer? Yo te pregunto ahora, ¿cuál es el órgano central del proceso de enseñanza francesa? ¿Es el corazón? ¿Cuál es el órgano central? ¿Es el órgano central? ¿No dudas? ¿No? ¿Quiere tener bien la pregunta? ¿A qué parte de tu cuerpo es responsable de que tú sepas hablar, tengas conocimiento, puedas caminar? Estoy tu. ¿Y el proceso de enseñanza aprendizaje dónde se da? En el corazón. ¿Dónde? y si tú no conoces el cerebro si queda mínimamente vas a ser buen docente y lo que están aplicando en esos colegios que tú dices más a la música en el que está probado los estudios nuevos científicos que es fundamental para el desarrollo analítico ¿sí? de creatividad que es el Ministerio de Derecho que la gran o la mayoría de colegios en nuestro país no lo aplica entonces si tú conoces eso tienes que fundamentar tu problema porque en ese colegio que no aplica no están a nivel de los dos colegios que se aplica con esto tu problema que aparentemente era tu problema desaparece ¿me entendiste? y si uno mide investigaciones para que tengas una idea de que en un aula ponía música la sexta sinfonía del retorno dentro del pago frente a una hora que no ponía música y el rendimiento académico era mucho mayor a aquellos que ponían música igual se hizo estudio de investigación en un aula donde el profesor antes de empezar era que existiera movimientos ejercicios que no hacen sino que mejorar la circulación y oxigenación del cerebro donde es el área donde usted da el proceso de la circulación y otro salón que no hacían nada mejor aprendizaje en aquellos que hacían incluso antes de cada clase a media clase y después hacían esos ejercicios como también hicieron investigación en un aula que le daban beber agua cada 15 o 20 minutos y el otro que no bebían agua y aquellos que bebían agua tenían mejor rendimiento y eso está probado porque en sitios calurosos cuando hay deshidratación la deshidratación afecta al cerebro ¿sí? igual hicieron un estudio en un aula que le dejaban comer ustedes le daban galletas comida y el otro que no le daban nada de comida los que tenían comida sobreviviendo la mejor porque le suministraba mayor glucosa mayor cantidad de materia donde genere energía para el cerebro porque más del 20% de la capacidad de energía que no usa el cerebro entonces miran todos esos procesos se dan en estas últimas dos décadas en que la neurociencia está aportando enorme cantidad de datos para la mejora de la habitación ¿o sea? ¿tienes preguntas? para fundamentar ¿está bien? ¿ok? ahora si le puedo decir algo o sea yo sé que esa parte del fundamento está probado así decirlo y etc y no básicamente ya para hacer eso o sea yo sé que eso está probado que hay estudios etc etc precisamente por eso al ver que en estos otros colegios digamos que el panorama no va a cambiar en mediano plazo en todo caso y con todo la con toda la este la popularidad y el crecimiento de la tecnología y los alumnos que ahora tienen más acceso a smartphones y computadoras y tablets y todo eso mi problema iba precisamente porque el planteamiento de mi hipótesis era esta ya que no va a cambiar todo eso quizás con el empleo de estas tecnologías en este caso del partido de una aplicación X que se puede usar en una tablet de un desmánimo como una laptop o una batería rojera el alumno puede suplementar esta falta de de inversión por así decirlo de la escuela en educación artística mediante el uso de esta aplicación de su teléfono o qué sé yo y puede haber un mejor resultado quizás de hasta por eso Cecilia en este primer párrafo tu vas a describir el problema que es la poca importancia de la música especialmente tuyo en la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje o de repente la carencia de la asignación de horas adecuadas a la música como instrumento para el desarrollo de la creatividad y tal, tal, tal en el alumno ¿ok? eso va a ser el primer párrafo en el siguiente cuadro el siguiente párrafo que van a saber qué cosa pasaría si nada se hace ¿qué va a pasar por ejemplo en tu caso si no se aplica o sea no hace nada porque tú has dicho como símbolo de tu problema ella lo va a explicar ¿no? si no se hace se botarán porque si yo pago los servicios ¿qué no va a hacer? ¿ok? la capacidad de gestión la calidad de servicio todos los indicados de gestión mejorarán o sea irán peor si no se hace nada van a que peorar o van a ser igual ¿ok? y en el último párrafo viene qué cosas se debería hacer para revertir el problema tú dirás para revertir el problema aplicar el sistema no se trata ¿no? ¿no? igual tú serás aplicar ese instrumento ¿no? tecnológico para tal y qué sé yo para la mejora de la realidad de las ideas ¿le dejo este tema? y ahí terminó la definición de la realidad del problema ¿ok? entonces no se olviden primero describo la realidad del problema solo el problema ahora yo puedo hacer un capuchón o sea el capuchón se llama un texto al inicio dandole como un paraguas a mi problema pero el que le va a revisar va a decir ¿dónde está el problema? dime el problema descríbelo el problema una vez que han descrito el problema el segundo texto es ¿qué se va a hacer para o qué sucedería si el problema persiste? en tu caso vean si el grato es paja con todo lo que tú estás deteniendo con el problema va a seguir igual o va a alterar y termina la redacción del problema como lo que se debería hacer para revertir el problema ¿estamos? en tu caso ¿qué debería hacer para revertir el problema? representar capacitaciones para revertir esto ¿capacitación? ¿capacitación? ¿tú? ¿me refiero? ¿el problema? ¿qué cosas creamos? sí ¿estoy yo? proponer el uso del activo de gas en el proceso de alimentación ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ajustar la implementación del modelo según los resultados que dé a fin de digamos mejorar el proceso de la implementación y evitar que se pongan en el proceso y que la implementación sea inadecuada ¿y usted? sería un problema si no es 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 un problema deberían necesitar esta herramienta ¿qué herramienta? ¿ya cadí en el que atenticar? sí ¿y usted? ¿y usted? ¿qué harías? para revertir el problema y me gustaría esta clase de tecnología es un colegio que se trabaja el costo de personas como decía por clases diferentes porque ya cuando tú realices tu aplicación vas a cualquier colegio y esto es lo que ha encontrado si usted lo aplica va a mejorar te van a decir no vas a tener una base científica para fundamentar tu apreciación que mejora porque de repente te puede dar como resultado que no mejora porque lo hace en su casa cuando quiere y cuando quiere y no hay asistencia a ti o meteorología o académica pero será finalmente usted ¿está claro el progreso? ahora miren cuando le he formulado todo eso vuelvo a repetir cuando yo pongo síntomas del problema hago mi par pongo después ¿qué se haría para revertir el problema? le pongo ¿qué? perdón ¿qué se haría o qué va a pasar si no se soluciona el problema? ¿qué se debería hacer para revertir el problema? cuando yo he hecho eso los tres par borro las preguntas ¿sí? y le pongo un enlace entonces si yo tengo que no se da horas académicas adecuadas nada de música va a suceder esto 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 en consecuencia si no se hace nada para revertirse irán empeorando por lo tanto debo implementar mi programa en los hay está aquí descrito su realidad problemática el siguiente paso que es lo que tienen que hacer todo eso que han predactado lo sintetizan en una pregunta ¿ok? esa pregunta general que ustedes han desarrollado se va a convertir en un problema general de sucesión hagamos el intento ¿cuál sería su pregunta general? ¿cuál es el impacto de la implementación de esta modalidad de revisaje en los indicadores de gestión? ese es su problema general el suyo ¿cuál es el impacto de acceso y cuál es el uso que dan los estudiantes o la actividad secundaria a las a las ¿cuál es la actividad? ahora yo le pregunto ustedes son sus capas ¿usted cree que hay personas que tienen acceso y no lo usan? es que puede ser pero ¿a un modo que tengas acceso que es diferente incluso que quieras que te dan el uso comunicativo el uso de entendimiento el uso de ahora y la segunda pregunta si yo uso uso tengo acceso entonces ¿para qué incluir lo que está incluido? usted tiene que o sea ¿o qué no estudiar el acceso? porque si no vas a tener que tener dos problemas generales o yo he visto en algunos proyectos que tienen así varios temas y lo quieren sintetizar en un solo problema general ¿qué es lo que es el problema de institución? ¿el acceso o el uso? ¿ya usan en la tecnología de información de su vida? ¿se usa pero en los gas sanguí o sea hay que sustentar la brecha? pues si usted ha determinado que son dos problemas yo les espero que no denomé dos problemas generales el acceso y el uso ¿sí? ok ¿y suyo? dos también ¿cuál es el uso? ah vuelvo a generar siempre este corpo metodología y legelice se lo exigen así que sea como interrogación yo puedo hacerlo afirmativamente pero la metodología ya cabe y la gran mayoría que lo formule como interrogación a ver ¿cómo implementar los procesos informáticos en el desarrollo de los procesos ¿cuál sería el impacto del uso de esta tecnología? en particular para el desarrollo de competencias de los ángulos de los ángulos de los ángulos pero ya estás realizando ya de aquí a dos meses se deseclizaba ¿cuál es ese ángulos de los ángulos de los ángulos de los ángulos no, es una aplicación de una aplicación ¿tú no te crees? no, no, no hay varias aplicaciones ¿de cuál va a estar? de una aplicación que es por ahí en este caso para la enseñanza de música de música que se llama es una aplicación para desarrollar para trabajar dentro de la aplicación de una aplicación no, claro sería en particular esta aplicación de esta aplicación perfecto ¿sí? ¿cuál diría el uso de la herramienta B-D-Sky estimula la creatividad en la producción de gestos escritos en estudiante de cuatro años de ella? no se olviden en la primera palabra de interrogación que ustedes usan va a derivar el uso después de su metodología ¿sí? el objetivo que ustedes finalmente buscan el otro aspecto que se va a fijar en que evalúa su proyecto es en las variables y las variables tienen que estar en su pregunta de investigación porque la pregunta de investigación deriva en el título de la tesis o sea todo evaluador se va en la tesis confronta con el problema y no debe haber discrepancias y ahí deben estar las variables ¿ok? vamos a ver ahora sus variables ¿cuáles serían sus variables? en el caso he indicado tres indicadores de gestión que son satisfacción del alumno con el curso no pero sus variables en la pregunta general en ese caso en la pregunta general es solamente indicador de gestión y la otra sería plenit learning como variable dependiente y la otra ¿verdad? voy a aplicar independiente vamos a proceder la variable su plenit learning y su indicador de gestión ¿ok? esta es un variable claramente de gestión ¿estamos? plenit learning ¿está claro? a ver el suyo su variable acceso a internet y uso no, 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 acceso o sea o variable pero vos no quieras la perspectiva de que usted está haciendo una maestría en educación con énfasis en sistemas de tecnología de información no, no, si era acceso entonces el uso el acceso y el uso de qué de internet para qué para que para que para que ¿cuáles son tus variables el uso de aprendizaje o aprendizaje ¿no es? son dos variables estudios porque usted puede tener una sola variable si su estudio es evidentemente descriptivo y no sé si la universidad acepta trabajos descriptivos puramente para una maestría me dejo entender dice que tiene dos variables usted lo dijo ¿cuál es su pregunta de investigación? la pregunta general sí la pregunta general ¿porque lo que sucede la interma la religión que. imagery que. . . a la corteja ¿de qué? 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 ¿cuál es otro variable? porque los recursos informáticos ¿cuál es otro variable? ¿no? ¿alguno se enamoraron? no a ver ¿cuál es otro? miren, ya está diciendo el uso o la implementación de los recursos informáticos para implementar ¿cuál es otro variable? 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 siempre miren, la variable que se va a hacer una variable que está teniendo alguna relación con la otra ¿usted para qué va a usar recursos informáticos? ¿para qué? ¿Qué competencia? Bueno, porque si tú puedes desarrollar competencias, al momento que hagas la operacionalización de variables, las dimensiones van a ser infinitas. Lo que yo te recomiendo es que el que incluye la música, el que desarrolla es competencia. ¿Qué son cosas? Puede ser en la creatividad, en la sensibilidad. ¿Pero si estás a comunicar con mujeres de graduarte de aquí a cinco años? No. No les aseguro de que ustedes hacen el mejor proyecto en tres veces están activando. Así, en tres veces. Porque deben buscar que las operaciones sean de forma, no de forma. Porque lo que demora es cuando les observan en la primera, hasta que los revisores vuelvan también el tiempo. Pero si ustedes hacen un buen proyecto en la que solamente le observan de forma, ponga el año, cambie esto, ponga esto. Al principio le están entregando la testa cerrada. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil. Y siempre ponganlo en rojo. Le dicen, señor, por si acaso lo que usted va a observar está en texto rojo. Porque hay, y eso me pasa a mí. No tengo mejor. Me licito, asesorio, me mando a obra. Le observo y me manda todo el negro. Yo no sé si yo no tengo ninguna memoria para acordarme que cosa no se vea cada uno. Lo es en rojo. Y de repente me voy a la observación porque yo hice y yo hice un cambio de cambio. Entonces son cosas que ustedes tienen que facilitarle al que le va a informar su trabajo. ¿Ok? Cuando uno envíos avances, ¿es en físico o virtual? ¿En informante? Claro. Es físico. Ah, ¿se le trae una nueva impresión? Sí, sí. Todo es en físico, ¿sí? ¿Se puede también anexar, digamos, la revisión previa para que pueda lograr otros textos? No. A ver, tú que estás... Bueno, porque a mi vacío no es un regrado. No, está bien. No, no, no. A ver, a ver si quieren bien claro, a ver si quieren bien claro. La calidad de tu trabajo, ¿quién lo va a dar? Por el que diga que tu trabajo es de calidad, ¿quién lo va a dar? ¿Usted? ¿O yo? Bueno, le voy a cambiar la pregunta. ¿Quién dice que hubo objetos de calidad? Una experta. ¿Sí? ¿Te puede hacer una pregunta personal? Sí. Sí. ¿Por qué compraste esa blusa? Sí. ¿Por qué compraste esa blusa? Sí. ¿Por qué compraste esa blusa? ¿Por qué compraste esa blusa? ¿Por qué compraste esa blusa? Sí. 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 Perfecto. Y al resultarte cómodo, ¿qué es lo que estás satisfaciendo tú? Satisfaciendo sus cosas. Una. Una necesidad. Yo le pregunto, ¿creen ustedes que algo se compra sin que tengamos una necesidad? ¿Quién es una necesidad? Sí. ¿Quién es una necesidad hasta la fin? ¿Una necesidad? Sí. ¿Una necesidad? ¿Eso es una necesidad así? ¿Una necesidad así? ¿Una necesidad de ser un producto que me sirva para una función? ¿Una necesidad? Sí. Sí. ¿Pero ahí está la necesidad? Claro. ¿La necesidad de poseer cosas, de cuidar cosas? ¿De demostrar eso? No hay nada que no sea que desatisvaga una necesidad así. Siempre hay una necesidad así. Acá, ¿cuál es tu necesidad? Que esté sentado, escuchando a un profesor un ruido, cuatro horas ¿Cuál es tu necesidad? Dos horas, la necesidad debe poder mejorar el proyecto de tesis ¿Sí? Ahora sí Vayamos acá ¿Quién es el cliente de ustedes acá? Vamos a suponer que esto es un centro comercial ¿Quién es el cliente de ustedes acá? ¿Quién es el cliente de acá para ustedes? ¿Acá? ¿Mi cliente? ¿Quién es tu cliente? ¿Yo como estudiante de acá? ¿El que va a recibir mi trabajo? ¿Quién es el cliente? ¿Acá? ¿Acá? ¿Quién es el cliente? ¿Usted? Yo, pero soy su cliente de ustedes ¿Está claro? Yo ¿Y qué es mi cliente de ustedes? Ustedes ¿Y qué debe hacer alguien que quiere deslumbrar al cliente? Tiene que darle lo mejor de sí ¿O no? Tú vas a hacer lo imposible para deslumbrarme ¿Por qué? Porque tú te puedes haber amanecido cuatro días haber leído cincuenta libros haberte sacado amor pero eso es un proyecto que a mí no le satisface ¿Varió lo que tú satisface? No va a ser Entonces, ese concepto lo tienen que tener ¿Sí? Y muchas veces no lo tendríamos Ustedes a un cliente le van a decir A ver, ven tú por acá No señorita ¿Cómo está usted? Le queda feo Pero es que precioso Le da alimento a su ego Para que me ponga Entonces Si usted tiene ese concepto Así Si no El asesor El que me va a realizar Es mi cliente Yo le tengo que dar Lo mejor Que trabaje menos Cuanto más rápido La solución de problema Porque le hagan A usted le anexa Lo que dijo No, no Le dio propiedad Está en rojo Porque son todos los que me han dicho Para rojo Para pincel Entonces Van a ahorrar La solución de problema